Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción caño, sociedad anónima. La respuesta ideal. Hospital Alemán. El único que usted elegiría, sin dudar. Ledesma, cuadernos y repuestos fabricados con papel de caña de azúcar. Otra forma de hacer papel. En pleno centro de la ciudad de El Soberbio, Misiones y a 80 kilómetros de saltos de Moconá, el hotel y restaurante Don Enrique lo invita a sentirse verdaderamente un huésped de lujo. La comodidad y los servicios que usted se merece. Hotel y restaurante Don Enrique. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto, es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. En Chajar y Entre Ríos, Hotel Río. Modernas instalaciones equipadas con todos los servicios para ofrecerle una estadía confortable. Habitaciones con amplia comodidad que le permiten disfrutar de un placentero descanso. Hotel Río. Gárgola Ediciones. Un sello con más de 15 años de vida, apoyándose en su colección Modelo para Armar, con más de 60 clásicos de la literatura, con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas. Trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores de la nueva generación. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Especialmente vos que sos tan joven. Tomi, ¿qué edad tienes? 25. 25 años. ¿Dónde naciste, Tomi? Yo acá en San Martín. Ah, mirá en San Martín. Sí. ¿Cerquito de la universidad? Ahora estoy viviendo a 7 cuadras. A 7 cuadras. ¿Qué representa? Un salto muy grande entre lo que fue vivir la escuela, que fue algo lógico, algo obvio, que uno más o menos sabe a qué se va a enfrentar, y de repente caer en la facultad, caer en la universidad y no entender lo vasto o a lo que se llegó en los estudios de las diferentes ramas de la ciencia, porque yo las tuve todas, las ciencias duras al haber estudiado una carrera científica, las tenés, química, física, biología, y yo hasta creía que sabe, o sea, uno ve lo que se llega a estudiar en química, física y biología y no lo puede creer realmente, o sea, literalmente en la primera clase de biología 1, yo había visto toda la biología que vi en toda la escuela. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? De la primaria en el Asalle de San Martín y la secundaria en el colegio José Manuel Estrada, también en San Martín, made in San Martín, totalmente. ¿Qué es público, Manuel Estrada? No, los dos son privados y los dos son de carácter católico. ¿Mamá y papá cómo se llaman? Mamá, sí, los dos. Liliana y Mario. ¿Y ellos son tus padres para vos? Vamos a decir todo por una cuestión de cómo se complementan los dos en diferentes cosas. Mi vieja fue más que nada la crianza, el estar y el mostrarme lo que es desvivirse totalmente. ¿Un único hijo, eso es? No, tengo un hermano más grande, que yo digo siempre que es como un segundo padre y medio. ¿Cómo se llama? Nahuel. Él es ingeniero en sistemas. Qué lindo que digas eso de tu hermano. Sí, porque por una cuestión de la diferencia de edad, mis viejos son separados de que yo prácticamente no los vi juntos. Entonces yo, mi viejo es alguien al que vi en general fines de semana, poco tiempo. El día a día yo lo viví con mi vieja. Pero mi viejo tiene eso de, desde que tengo cinco años yo tengo memoria, que me incentive a buscar. O sea, yo era curioso de nacimiento. Si estamos acá todos es porque estás haciendo un doctorado, curiosidad tenés que tener. Pero es muy importante el incentivo, el que tu viejo le piense que sos molesto, todo lo contrario. O sea, molestarme, hacerme leer. Yo, mi viejo, es la típica persona que toda la vida le pregunté, pa, y tal cosa. Anda a buscarle al diccionario y en su momento, hasta los 15, anda a buscarle a la computadora. Nunca contestarme él, sino que yo tenga que tomarme el trabajo. También tuviese una pregunta muy fuerte. La podés responder si quieres, ¿no? Sí. ¿Qué significó la separación de tus padres? ¿Para vos qué edad tenías? No, yo tenía cuatro años. Entonces no te podría decir que fue algo traumático. Tal vez para mi hermano sí lo fue, porque era un poco más grande, pero yo prácticamente no los vi juntos. Para mí, papá y mamá, eran dos cosas separadas. ¿Tu hermano te decía cuántos años? Nueve. ¿Nueve años? Tu padre fue. Prácticamente sí. Muy lindo. En la época en la que las mamás empezaron a laburar, en los 90. ¿Y papá qué hacía? Papá, mis viejos se conocieron en la FAU. Sí. Mi vieja terminó la carrera y mi viejo en arquitectura. Ah, mirá vos. Mi viejo fue muchos años dibujante de empresas constructoras y demás, y atadas y diferentes empresas. Y en la crisis, bueno, lo que pudo. Creo que era o remisero y ahora está trabajando en la habilidad nacional. ¿Y mamá, me dijiste? Y mi mamá siempre estuvo entre la docencia y la arquitectura, hasta que se cansó de la arquitectura, diferentes cuestiones que tiene la profesión, y se volcó a la escuela técnica. Y educadora de dos hombres, nada menos, dos chicos. ¿Cómo eran traviesos? ¿Eras travieso? Yo me parece que es bastante, mucho más que mi hermano. ¿Y cómo fue tu escuela primaria? ¿Eras buen alumno? Yo tuve una primaria larga, por el viejo polimodal. Así que tuve todo, tuve un inicio, siempre del montón, digamos. ¿Y en la secundaria? En la secundaria sí, me empezó a interesar, me empezó a interesar todo mucho más, porque mi secundaria empezó a los 15 años, entonces ya estaba cerca de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Y arranqué por ese lado. Ya a la secundaria la arranqué como más o menos sabiendo qué quería hacer. Entonces fue distinto. ¿Pero como algún profesor, alguien que influyó? Sí, el otro día me lo crucé y fue como muy loco. No, lo vas a decir porque si miras lo matás de emoción. Seguramente se mira el programa o se entera que te ve este falundo mío. Sí, no, se llama, nunca supe cómo se hace llamar él, se llama Adriano Javier, no sé, Lucero. Él estudiaba biotecnología acá, y era profesor de biología de la escuela. Y nosotros teníamos una directora que era química y habló con él, se ve, porque tuvimos biotecnología en la escuela. Y fue como, ¿qué biotecnología? Y a mí me lavó el bocho, mal. Y después acá Galo me lo lavó para hacer nanotecnología. Galo, mira vos, amigo Galo. Entonces a mí me lavaron el cerebro muy fácilmente, me adoctrinaron como para hacer la licenciatura acá en Lomzán, porque él la hacía. Y me encantó todo lo que trataba. Era como, yo no sabía qué hacer. ¿Te lo hiciste con él? Me lo crucé. Me lo crucé en Madrid. ¿Te lo cruzaste? ¿Y qué pasaba? Ahí tenía que estudiar como... Qué compromiso. Fue un tema, era algo gracioso, era como, mirá, llegué, estoy acá. Mira, tuve un tema con eso porque al ser curioso para muchas cosas, medicina, encima de chiquito ya, cuando yo era chico estaba el auge de todo lo que es, energías renovables y alimentos gigantes. Y... Por eso tenés un amigo ingeniero ambiental. Me dijiste que fuera de cámaras. Porque hay varios, varios. En varios, ¿no? Se están por recibir. Sí. Ya me vas a hablar de eso después. Y, bueno, el tema ese de, bueno, ¿pero qué carrera haces alimentos, haces vacunas, haces combustibles y podés investigar? No había, para mí no existía. Entonces era bueno, o estudio medicina o estudio ingeniería en algo. Y de repente biotecnología en la escuela y estudiaba todo lo que a mí me gustaba. Qué bien. Me sentaba increíble. ¿Y qué venías? ¿Venías caminando a la... Toda la vida. ¿A la facultad? Sí, sigo diciéndolo. Qué privilegio, ¿no? Increíble. Mi vieja me odia. Muy bien. Bueno, ¿y qué significa, cuál es soporte a estos avances del grupo que dirige Marina? Bueno, de las dos facetas de Marina yo estoy involucrada. ¿Tanto de los años en miniatura? Claro, en la clarinística estoy yo. Más en lo que es el desarrollo de estos pequeños órganos. Y por ahora Marina lo que tiene es que involucra algo que está en auge, que además de buscarse las terapias y las drogas contra el tumor, al fin y al cabo el que nos va a terminar curando a lo largo de nuestra vida es el sistema inmune. O sea, las vacunas que son convencer a nuestro sistema inmune que tenga memoria contra un patógeno o lo que sea. Que nosotros no tengamos cáncer ahora o un virus ahora que nos está enfermando es porque nuestro sistema inmune lo detectó y lo combatió. Entonces, si bien hay que hacer drogas y demás y la nanotecnología nos ayuda a que sean dirigidas y demás, Marina lo que es el proyecto que estoy haciendo yo y Majo que es mi compañera que está en Estonia. A veces el sistema inmunológico nos traiciona, ¿viste? Y se pone del lado de la enfermedad, ¿no? Claro, es que es justamente como el sistema inmune tiene esta conversación con el tumor donde el tumor convence al sistema inmune que trabaje de su lado. Nosotros también, además de atacar a los tumores, estamos tratando de reprogramar al sistema inmune con estas nanotecnologías. Vos a los 25 años veo la pasión, vos sí, vos debés soñar. Si no soñás, ¿soñás con algo de lo que haces? Sí, no me pasó como ella. ¿Qué problema? Me he levantado la barbada o a veces tipo, no le puse tal cosa y ya quedé mal. Ya empecé mal el día, pero sí. Pero claro, pero todo... Y con mi tecina anterior también. Todo el grupo debe estar pendiente de esa pasión loca de un chico de 25 años, chico, con todo respeto. ¿Vos sos doctor ya, no? No, no, doctorando, que soy licenciado. Claro, licenciado. En mi segundo año. Muy bien. Y entonces, este tema debe ser hasta a los 25 años, dentro de la seriedad del investigador que sos, también debe ser, Tommy, casi un juego para vos en el que estás. Y cuando explico lo que hago, me pasa que digo, qué loco. Me encanta eso que lo has dicho fuera de cámara también, te voy a usar tus palabras. Lo de la ciencia ficción. Yo veo esto y no lo puedo creer. O sea, estar en un proyecto así, me encanta. Pero yo lo digo un científico como vos, 25 años. Es no estable porque al que lo diga yo, viste, pero lo digo un científico, es maravilloso. Sí, a mí me encanta. O sea, cuando yo no me iba, la verdad que no, 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 cuando me estaba por licenciar, la crisis de no saber qué vas a estudiar, que salvo unos iluminados, la tenemos todos, fue la crisis de cuando me iba a recibir, bueno, ¿y ahora qué hago? Y la última materia era introducción a la nanotecnología, lo conocí a Galo. Dije, listo, yo quiero hacer nanotecnología. No sabía con qué. Y le fui a hablar a Galo y le dije, mira, yo no sé qué quiero hacer con nanotecnología, pero algo quiero hacer. Y él me dijo, bueno, venía a tales seminarios, pero a vos me parece que te cuadra por todo lo que hiciste, Marina Simeán. Vi un seminario de ella y le dije, y tuve una entrevista con ella y le dije que quería hacer doctorado con ella. Claro, y ella va a estar muy contenta porque deben estar cifradas todas sus esperanzas en todo su equipo, en que son jóvenes, en vos que tenés 25 años, en esa, de alguna manera locura, creativa que se tiene a tu edad, es cuando se toma con la pasión que noto, vos has tomado esto, porque uno que no es nada, yo que no soy nada, y me sorprende y veo esto, es una, este, esto es, Julio de Barón le quedó un porotito, al lado de todo esto que acontece ahora. La realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Bueno, ¿qué pensás sobre, vas, pensás viajar al exterior, tener... Bueno, como Marina dijo, parte de no tener equipamientos y diferentes cosas hace que ahora Majo está en Estonia y me va a tocar a mí en algún momento de estos años. Y bueno, obviamente yo no tengo idea de lo que voy a aprender, me parece. Es como la facultad, cuando decís, bueno, terminé la escuela, ahora la facultad va a ser un poco más, para mí me va a pasar eso, que va a ser un salto y me va a decir, wow, qué loco lo que es esto, mirá lo que podríamos estar haciendo en San Martín o en La Uva o donde sea. Claro. Y vos decís tipo a largo plazo. No sé. Sí, a largo plazo, claro. Yami lo que me gustaría es las dos, o sea, mi viejo nos dijo a mi hermano y a mí hace unos meses, traten de lucharla acá, me dijo, nos dijo, nos quiso convencer de eso. Esa es una cuestión, a mí me encanta Argentina, me encanta el país y me encantaría que estemos mejor en un montón de cosas y creo que si yo puedo aportar sería aprender en otro lado porque acá, bueno, me dieron la oportunidad, bueno, ir, aprender y traer cosas. También me gustaría. Sí, es importante. También la tecnología hace posible, en esta cadena de eslabones que es la ciencia o las ciencias, estamos conectados con tus colegas en el mundo con los cuales vos participás y ellos participan contigo de alguna manera. O sea, el crecimiento también es producto de la diversidad. Dicen, no sé, dice Porter, un niño mimado del mundo personal moderno, dice yo, en un libro de 1025 páginas. A veces, por las malas decisiones de las dirigencias políticas de nuestro país, ustedes de pronto aparecen creando, viendo lo que otro tal vez con más tecnología puede no ver, o pasa por alto en esa cosa. Bueno, yo te hablo así con vos, me resulta, claro, como vos te llamás Tommy, igual que mi nieto, tu nieto es mucho más chico, parece que le estoy hablando a mi nieto y viene esa pasión y ese entusiasmo, me encanta como argentino, como abuelo. Estás en pareja, estás solo, vos tenés una pinta bárbara, además es un científico, estás solo. Nada, nada, estoy empezando un noviazgo. Empezás un noviazgo, ¿cuánto tiempo tienes un noviazgo? No, pocos meses. Pocos meses. ¿Es una chica compañera tuya? No, no, no. ¿Facultar? No, estudia derecho. Estudia derecho. Sí. Y vos advertís, ahora, en total nadie nos está viendo ni escuchando, habla un padre, un abuelo, ¿vos advertís que es una buena mina? Y, sí, si no, no hubiese decidido. Bueno, si es buena, no la sueltes. No, bueno, es la idea. Mantener, crecer. Tommy, es un placer conocerte. Igualmente. Seguramente no te vas a poder librar fácilmente de mí porque yo voy a vivir muchos años. Espero. Gracias a la ciencia, aunque la ciencia y la medicina, no la ciencia, la ciencia también, tienen grises. ¿Vos sabés que yo soy diabético? No he medicado. Mi viejo también. No, mi viejo. Mi viejo tiene todo. Así que, diga lo que digas es mi viejo. Porque la mebulomila glicosilada me sale 6-3. La clínica a nivel mundial te dice, no, 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 vamos a esperar. El diabetólogo, el endocrinólogo, de pronto te medica. Yo me entrevisté a grandes endocrinólogos, a unos profesores en Harvard. Me dice, ¿usted es médico? No, yo soy periodista. Me gusta esta nota charla tipo, sí, amigos, de todo corazón los mejores. ¿Qué es la vida para vos, amigo? ¿Cómo se llama la novia que la querés hacer conocer públicamente o no? Sí, ya está, ya estamos en el baile, ¿no? Sonia. Sonia. Que es buena. Sí. ¿Y qué haces? ¿Estudia? Estudia Derecho. Estudia Derecho, me dijiste. Muy bien. Y te va a acompañar en la ciencia. Bueno, ¿qué es la vida para vos? Entonces, me voy a copiar un poco de mi jefa y de mi compañera. Es un camino en el que hay un montón de idas y vueltas y yo creo que lo más importante es que no sea estático. Para mí, o sea, la vida puede ser estática. La vida no es algo para mí, sino que la vida la genera vos. Es lo que uno cree o lo que uno crea con su vida. La vida puede ser estática si vos creés, o sea, si vos te quedás quieto, la vida es estática. La vida para mí es algo dinámico y depende de uno. Esto es un elemento vital. Viste que el Papa habla de la guerra probable por el agua. Nosotros tenemos los esteros de Liberá, la gente no conoce. Una reserva de agua potable por la que van a venir o están viniendo o ya han venido. Entonces, también vendamos por agua porque gran parte de nuestra juventud, lo repito mucho esto, hasta el cansancio, peco de reiterativo, está atrapada. En nombre de la libertad individual están atrapados por el alcohol y la droga. Espero que a vos y a tu novia no les pase lo mismo. Así que brindamos por agua. Dicen dos golpecitos, mirá. Por la vida, amigo. ¿Cómo se llama tu novia? Sonia. Por Sonia y por Tommy. Por este noviazgo, ¿eh? Adelante. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza-Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Otec, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros. El inmenso placer como periodista, como argentino, de estar en esta universidad importante para la vida, no solo de este rinconcito de la patria, sino de todos los argentinos. Estar y haber ingresado y haber sido atendido por profesionales científicos que están llevando adelante todo aquello que tiene que ver nada menos con mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A veces me pregunto si el científico, si aquel que vive en la paz de los laboratorios con el microscopio, se lleva en su corazón, en su alma, en su ser, la seguridad que está haciendo algo realmente por el otro. ¿Lo siente así? Bueno, da la impresión que algunos por humildad hasta se pueden sonrojar por este pensamiento que me atrevo a decir públicamente, pero hay algunos, en este caso, los dirigentes políticos que no alcanzan a comprender la necesidad imperiosa que tiene la República Argentina de aumentar el presupuesto en ciencia, en tecnología, en educación. Es fundamental, además, recuperar los valores éticos. Yo entrevisté a Luis Barañao cuando era un científico. Luis Barañao, para mí, ha dejado de ser un científico y se ha convertido en un traidor a la ciencia. Un hombre que ha perdido los valores éticos. Un hombre que, asumiendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ante la falta de presupuesto, ante este ataque a los científicos, a los becarios, debió haber presentado la renuncia. Está a tiempo, nunca es tarde, para por lo menos decirle a sus colegas que le ha quedado a algo de los valores éticos que debe tener todo ser humano y, fundamentalmente, un científico. Desde la Universidad de San Martín, entonces, amigos, brindo por la vida y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau. Chau.